Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes como la ICC. Francisco Javier García, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana PLD, entiende que el Comité Político no tiene la culpa de la derrota en las pasadas elecciones, donde llevaron a Avel Martínez como candidato presidencial, porque ese organismo nunca ha dirigido una campaña. Asimismo, dijo que tampoco tiene la culpa el Comité Central para justificar la petición de que la membresía en ambos organismos sea reducida en ese tenor. Ponderó el liderazgo de Danilo Medina, de quien destaca su experiencia y entrega en aspectos que constituyen la garantía de la unidad y fortalecimiento de la organización. Además, considera que lo más lógico es que esa organización política se aboque con seriedad y honestidad a hacer una evaluación de la reducción en el nivel de votaciones en las pasadas elecciones que a su juicio tienen ribetes de tragedia. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.